Hacho de corazón, a mí se me había olvidado que yo tenía WhatsApp. Se me había olvidado. Y lo más seguro, se me olvide de nuevo. Hacho de corazón, a mí se me había olvidado que yo tenía WhatsApp. Se me había olvidado y lo más seguro, se me olvide de nuevo.